Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capitulillo más de nuestra caería de campaña de los aliados con mi querido Trashium, hola querido Trashium Muy buenas Percebe, ¿Cómo te va amigo? ¿Cómo te está yendo esta partida y esta experiencia aliada, conjunta, tan maja? Bueno, un poco estresante ahora mismo, eh Ahora mismo ya llega en la fase la de odio santo, veo chiviritas, sí Demasiadas cosas Bienvenido al late game de este juego contra la IA en la que todo es una burrada y una locura Estamos ya prácticamente ganando a los alemanes, ya debe de quedar muy poco De hecho, habría que derribar al tercer Rage, que ya a eso estamos Y a Rumanía legionaria, que si nos fijamos en el estado de guerra, es también un país importante al que derrotar Pues tal cual tío, yo voy a intentar liberar ahora, ir hacia Budapest Muy bien Pero bueno, va a estar complicado Nada, tranquilo, podremos Pero bueno, si hay tropas, poco a poco, como siempre Sí, sí, sí Nada, cuando quieras, le doy ya Dale, yo hemos conseguido asentar un poco un territorio acerca de Praga No he podido retomarla, eso sí, eso ha sido un punto negativo Pero bueno, dentro de lo que cabe, podría haber sido bastante peor Como podría haber perdido a todos los paracaidistas Pero bueno, ha ido dentro de lo que cabe, me puedo dar un canto en los dientes con esta situación Actualmente, bueno, además he conseguido hacer hasta una pequeña bolsa en Nave Pit, fíjate Ahora sí, a lo tonto, los tanques han conseguido hacer algo majo Oye, pues mira, eso está súper bien, tío Sin duda, vamos a ver si ahora puedo A ver, la edición pesada, la voy a duplicar Batallones armados, autoridades modernas ¿Dónde están los modernos? Aquí está Te llevo pulsada moderna Esto avanzan, de verdad ¿Qué ocurre? Nada, que me ha sorprendido que mis tropas se han ganado una batalla, tío Ah, lo has logrado, has pasado No, pero en la parte de Francia No por triste, eso es insuñanza Tanques modernos A ver, estoy aquí echando un vistazo a ver cómo demonios colocar esto Tanque moderno, antiaérea propulsada moderna Ahí va, y esto se me queda en este ancho de combate, qué curioso Antiaérea propulsada moderna Se me quedaría así Vale, pues voy a poner ahora un tanque moderno más Tanque moderno más Y ahora ya tengo ahí una división nueva Chachipiruli De daño muy masivo Tenía que haberle puesto también cohetes, pero no he podido Yo estoy sacando cohetes ahí donde puedo A ver si me ayudan un poco a bombardear la zona y tal Los modernicos, lo voy a llamar División modernica Y veamos ¿Dodernica? Sí ¿Qué grande? División modernica La verdad, hay que cobre leches División esta, venga Vamos a ver si puedo sacarle alguna Porque dudo mucho que pueda ponerla Tengo, requiere tanta cantidad de Artillería moderna Ajá, vale, pues sí Tengo que Modelna Modelna Uy ¿Y dónde está mi artillería moderna? Ah, claro, con razón Vale, pues sí Sí, requiere mucho de esas fábricas Bueno, me queda poco para sacar el bombardero nivel 3 Pero creo que ni lo voy a terminar fabricando No me va a dar No me va a dar para eso Bueno, nuestro avance ya es prácticamente inesorable Ya no Prácticamente lo tenemos ¿Qué me falta aquí? Habrá un montón de divisiones reorganizándose ¿O qué estarán haciendo? Me pregunto yo Yo he organizado todo el plan de batalla Para todo en general Así que Venga, a la mierda Vamos a hacer una ofensiva total A ver qué tal sale ¿Quieres que te ayude con el territorio de las montañas? Igual puedo hacer unas pequeñas ofensivas Aunque, quién sabe cómo puede salir eso Bueno, a ver Estoy de momento trayendo más tanques Estoy trayendo aviación Uy, va, ¿qué me he pasado? Es que ¿Sabes qué pasa? Que es un territorio muy montañoso El ancho de combate se queda más limitado Aparte que tiene muchas ventajas de defensa Si no tienes algo extremadamente pesado Eh, pues cuesta mucho Que ese territorio pueda acceder Además tienes que atacarlo por varios lados a la vez ¿Sabes? Para que tenga efecto Mira, por ejemplo Aquí acabo seguido de hacer una brecha Creo Creo que puedo hacer una brecha ahí Sí, tiene pinta que puedo abrir una brecha ahí Mira, si quieres pásate con unos tanques por esta zona Y recorre a Innsbruck, ¿vale? Vale, voy Mira, ¿cómo has conseguido romper ahí eso? Había muy pocas divisiones en esa zona Entonces he aprovechado el tirón Vale Vale, he capturado a Innsbruck Ya con eso por lo menos puedo mantenerme un rato Te dejo ahí la apertura, ¿vale? Vale, ahora sí consigo que lleguen los tanques Veamos Voy a hacer ya fuerzas espadas Más tanques, qué guay Venga, pues venga, para el frente Uy, qué tirón Sí, se ha parado, ¿no? No, es que creo que a lo mejor Alguien ha caído grande Puede ser Vale, pues a ver si carga esto ¿Qué demonios pasa, tío? Puede que haya sido un tirón de en plan Ha caído alguien gordo, ¿eh? Quizás Esperemos que sea así El Reich alemán El Reich alemán ha capitulado Efectivamente What the fuck? Exactamente Es el momento que regreso Pues... Se acabó Madre mía, qué cantidad de equipo Dios santo, qué cantidad de equipo ¿Cuánto te han dado a ti? ¿Qué cojones? No me he fijado, tío 66.000 armas, colega 66.000 armas Pues nada, fuera Han caído ya los alemanes Así que ya prácticamente Hay que terminar con Rumanía Que ya se habrán quedado Con el culo al aire Porque no queda nadie más Sí, sí, sí Dios santo bendito Y prácticamente Hemos ganado la guerra Total y absoluta ¡Mira la Rusia! Rusia, tío Rusia ¿Y tú Estados Unidos? Ay, Dios Qué demonios Tío, qué cojones Acaba de pasar Claro, es que se anexionaron Absolutamente ellos Todo a Alemania Como se la han Ahora sí ya Prácticamente Claro, me sorprende Que no se haya dado Todo automáticamente Sin ningún tipo de paz Ni... No, no, no Claro, falta... Es que esto es una capitulación No es el fin de la guerra Claro Vale, vale, vale Pero... ¡Hostia puta, tío! ¡Hostias! Se han quedado en... Ahora, pues se han quedado Literalmente En bragas, ¿eh? Esto es literalmente Estoy flipando, tío Definición de cómo Quedarse en bragas Toma bombazo En Trieste Pesa Ah, es verdad Ya por fin vas a poder Ahora por fin vas a poder Liberar ese territorio Oye, ¿y dónde estás apuntando exactamente? Cuidado A Trieste No, no estás apuntando a Trieste Al menos yo estoy viendo los bombazos en... En Istria Un poquito más allá Está reventado Pero bueno, sí Ya terminan de caer eso ¡Qué bueno, tronco! ¡Qué locura, tío! No sé, un poco random esto, ¿no? No, 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 no A ver, han capitulado Es que les hemos hecho una ofensiva Y ya está No han podido más con su vida Además que creo que les has estado bombardeando a muerte, ¿sabes? Ahora... ¿Eso cuenta de algo? Para que... Sí, el bombardeo... El bombardeo continuo hace que... También reduzca el... La... El... El apoyo bélico Y si reduce el apoyo bélico Reduce el tiempo que requiere... Bueno, la capacidad para capitular, ¿sabes? Vale Es como, por ejemplo... Ya creo que está que ha petado bien, ¿eh? Es que se ha petado Claro, claro Es que de repente a lo mejor de 600 y pico divisiones que tendría el Reich alemán ahí Pues de repente se ha quedado en nada Ya, ya, ya Mira, Alemania se ha quedado de las 600 mil y pico divisiones entre 17 y 42 Claro, ha... Pues no me he fijado que estaba tan cerca de capitular, tío Yo sabía que le quedaba algo, pero tampoco esperaba tan poco, ¿sabes? Que esperaba un poquito más de pelea Pero bueno, que... Oye, yo qué sé Bueno, pues nada Bien No sale, pues bienvenido Va, hay tantas... Tantos frentes de batalla y tantas historias Tienes estos temas Night of Kingdom ¿Tienes Croacia o algo así? Sí Ya está, tío Yo he tomado... He tomado Trieste, tío Ya, fin Se acabó la guerra para mí Se acabó la guerra, tío It's over Bueno, qué guay, qué guay, qué guay Bueno, pues sí Bien, pues nada Va a ser hasta un capítulo casi prácticamente de firmar las paces Porque ya esta gente está finiquitada Ya... Sí, porque ya no sé qué hacer De hecho, hay tropas que... Mira, mira, es que me he quedado con tropas que ni siquiera... Que se han quedado ahí como muertas Las tropas chinas han sido las mejores, de verdad El desembarco ahí en Hamburgo ha sido... Se han marcado un montón Eslova que ha capitulado Que también tenía equipo el amigo, ¿eh? Es que no veo nada, tío Yugoslavia Esto es Yugoslavia, brava, vale Sí, hay un jaleo ahí en Yugoslavia Pero Yugoslavia que no está con nadie, tío Le estamos aquí liberando Pero no está en nuestro lado, creo Sí, está en nuestro lado Está en nuestro lado Ah, vale, vale, vale Vale, entonces le estamos liberando Ok, ok Sí Croacia... También está el... El reino de Croacia está en los aliados Mmm, curioso Sí, sí, sí Ahora ahí hay un jaleo de la leche Sigue habiendo un montón de divisiones por ahí A piñadas y... Sí, sí, eso es un caos Pero bueno Nos estamos comiendo a Rumanía Que es lo importante Y a Hungría, también Le manda un regalito a la capital de Bulgaria La Gran Hungría, capitulado Toma bombaio Sí, mira, por ejemplo Tirales un bombazo nuclear En Bucarest, ¿no? Sí Bueno, curiosamente... Ahora en cuanto pueda No les han desmoralizado Porque alguien le tira una bomba nuclear Qué curioso Ya están acostumbrados, ¿no? Sí, debe de ser Han desarrollado paraguas radiactivos y... Paraguas radiactivos, tío El gobierno de Suecia En el exilio, vale Pues nada Otro más Que quiere venirse a... Ya todo el mundo quiere ser libre, ¿sabes? Ahora mismo todo el mundo me está diciendo ¡Quiero ser libre! Liberame, por favor Vale, pues van a Bucarest Va otra Chupayum Chum Es que encima le estamos avanzando desde todos los sitios Literal Y sin ayudar a la Unión Soviética en esta... Bueno, anteriormente no teníamos solo los enemigos Ahora han tenido bastante, tú lo has dicho Han muerto al final Entre terrible sufrimiento Pero bueno Oye Lo han luchado Lo han luchado Han sudo la camiseta Y nosotros nos hemos aprovechado hábilmente ¿Cómo debe ser? Ahora llegan mis tropas de Estados Unidos Ya está, mis tanques ya han pasado Ya está Brasov ¡Fin! Pues se acabó, tío Se acabó ¿Qué guerra ha sido esto? No he visto las bajas al final ¡Ah, qué lástima! Ah, eh... Ahora igual podemos mirar, ¿no? No, que vaya, no Cuando termine la guerra se deja de ver ¿Qué hacemos? ¿Qué me quedo? ¡Ay, qué bonito todo ahí! A ver, entonces ¿Ahora tenemos que ser democráticos en plan Liberar naciones? ¿O somos democráticos en plan Mejor os explicamos nosotros qué es la democracia? Sí, sí Ve hablando de democracia Mientras me llevo todo lo que es África Mientras conquisto toda África Me llevo África así en plan Bueno, sí, sí A democracia, sí Libertad Sí Bueno, por liberar podemos liberar ¿Quieres que liberemos Jerusalén? Digo Israel Vale, vale, vale Perfecto Eso sí, no le tire bomba nuclear A no ser que quieras que te desmoneticen Tío, ¿sabes que solo por ese comentario nos van a desmonetizar? Oh, es verdad Es verdad, es verdad Bueno, espérate Que igual ni puedo Porque... No, no, es verdad No puedo porque Israel es territorio Es territorio mío Ah... Claro, claro, claro Ya lo has tomado, claro, claro Vale, vale Bueno, pues nada Lo de tener Rusia en Gran Bretaña Sí que sería gracioso, ¿eh? Bueno, ya voy a dar fin de turno Coge lo que te dé la rabia Pues yo creo que quiero Italia, tío Esto ya es prácticamente... Mira, nos lo repartimos por los gustos Porque ya hemos terminado la guerra técnicamente Sí, sí, o sea Esto es ya un poco absurdo, pero... Si quieres democratizamos a Alemania un poco O algo así Pues lo que... ¿Por qué no me deja pasar esto? Si no puedes pasarte de... De puntos Es decir, tú tienes que tener más puntos Que el siguiente Que vaya detrás tuya No sé si me explico Ya, pero tampoco estoy pidiendo tanto, tío Bueno, pues 370 Claro, porque es que... ¿Sabes qué pasa? Si es que en verdad me da igual, tío Lo que le pidamos, ¿sabes? En cierto sentido, sí Mira, pues ¿sabes qué? Voy a empezar a poner Repúblicas ahí De estados supervisados por todos lados ¿Qué opinas? Pon... Quédate a algún estado Para que estén ahí los ingleses supervisando cerca Y el resto, pues... Sí, me parece buena idea Me parece que Moscú puede ser el mejor estado de supervisión Bajo el control directo de Londres Venga, sí Venga, ¿por qué no? Casa Blanca Me hace gracia que tengo el juego en inglés ¿La República de Madagascar? ¿Eh? No, la República de Madagascar no Igual lo tienes en inglés por algún modo, ¿eh? A mí me gusta tener ahí algunas islitas ¿Sabes? ¿Qué pedirá Japón? Quiero verlo Y a ver qué pide Francia Llegué una vez a un colega Que estaba jugando conmigo Él se puso España Y era canario Le dejé... Lo conquisté todo exceptuando Canarias Y le dejé títer en Canarias Pues echarnos risa, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Quieres algún estado tú? ¿Dices? Nah, igual pillo algo de Italia más Pero me da igual Ahora mismo Pues mira Le voy a quitar esto Que era el territorio de Hannover y Westphalen Porque era un territorio cabronazo De los británicos Y yo qué sé Muy bien Checoslovaquia Lituania Bueno, vamos a... Voy a ver si... He dejado libre casi un montón de cosas, ¿vale? Ahora ya se irán... Vale, sí Ya veo que estás liberando Sí He dejado liberado Bueno, en estado de supervisión En casi todos los países Que esos del este Que acaban en Stan Voy a pasar Iba, no he pasado, tío Le he dado a que ya está hecho Bueno, da igual ¿Le está hecho? Sí, le he dado a que ya está hecho Sin querer Pero bueno, que no pasa nada Bueno, pues nada Vamos a... Sí, total Ni te arraigas Ni te arraigas No pasa nada O sea, quiere decir Estados Unidos tampoco tiene tanta proyección De conquistar el mundo Parece que no has... A ver Parece que un esfuerzo de guerra He hecho más yo Pero vamos que... Sí, sí No, o sea Eso que no te quepa duda Vamos Venga, a ver He estado en supervisión Y... ¿Están pidiendo algo Nuestros aliados O no están pidiendo nada? No les dejo Todavía, creo He hecho tanto Parece que no les he dejado Hombre, Francia no ha sacado puntos, tío Alguna cosa se habrá llevado Francia, eh Estoy seguro que algo se habrá llevado, eh A ver Uy, va Bueno, me llevo todos los estados De Hungría por accidente, ¿vale? Vaya, pequeño error Pequeño detalle así como... Ups Ups Vale Eh... Liberar Unión Soviética No Bueno, espérate ¿Esto es territorio alemán o qué territorio es esto? La Unión Soviética O partes esenciales ¿Y si la libero? Ah, no A tomar por culo Mira, se está llevando Francia a territorio en Rusia ¡Pues yo también! Robar cosas Como buen británico Quiero Siberia Porque me gusta el frío Mismamente Oye, ¿cómo va a gestionar el gobierno de su majestad tanto territorio? Eh... Buena pregunta Se la dejaremos... Buena pregunta Siguiente ¿Me toca a mí o sigues tú? No, no Es que la has hecho, tío Ya, ya, ya No, bueno Pues espera, espera A lo mejor espérate Igual no se me ocurre No, no, no Vale, dale, dale Espera, espera, sí, sí, sí Te puedo dar cosas No, pero no me des nada a mí Claro que sí, te la voy a dar Total El gobierno de su majestad dice que Estados Unidos también requiere un territorio que es de la Unión Soviética porque es legítimo, ¿sabes? Es forma de Estados Unidos para toda la vida, de siempre Es ampliar Alaska, ¿no? Era un territorio, exacto, era un territorio esencial de Estados Unidos, ¿sabes? Eso es, eso es Y como tal, pues claro, hay que dar las concesiones legítimas Por ejemplo, también tienes Piamonte, Lombardía y Tirol del Sur, pues porque sí No hablemos malo Porque sí, efectivamente Porque sí Me falta más motivación en este juego Bueno, vamos a ver qué destrozo hemos hecho ¿Le has dado ya? Sí Ahora va a petar un rato Reino Unido ha tomado 81 estados Que ha pillado Francia Bueno, Francia va a... Sí, se ha pillado Puedes echar un vistazo a Rusia La doceava olimpiades en Tokio, ¿sabes? Mira a Rusia Ay, Dios Rusia, míralo ¿Y por qué hay territorio alemán en Rusia, tío? Pues yo que se se la ha llevado What the fuck What the fuck Madre mía Bueno, gente, pues así que del mundo, ¿no? Bueno, espera, espera Que ahora decide que Liberia se une a nuestra facción Liberia, Liberia Ahora ha dicho Es buen momento Es buen momento para entrar en guerra Con su división, ¿sabes? Oh, Dios santo ¿Pero qué ha pasado aquí? Vamos a ver Voy a quitar la división Oye, me hace gracia que se hayan celebrado los Juegos Olímpicos en Tokio, tío Que Tokio Tokio es tuyo, sí Termina el Riendo de las Azores Muy bien Bueno, de las cosas más bizarras que he hecho en mi vida de partida Ahí están los Kazajistán, ahí Bueno, Europa Balcanizadísimo Bueno, que es... Espera, espera Que existe la República Socialista Soviética ¿Cómo? Que existe ¿Dónde, dónde, dónde? En Georgia Mira el bigote, ese está ahí ¡Qué bueno! ¿La puedes pindear? Que no la veo ¡Ah, sí, sí, sí! Ya la veo, ya la veo, ya la veo ¡Qué bueno! Crimea es alemana Además, además es la URSS, ¿verdad? No es un... Ah, no, no Sí, sí, sí El señor URSS Es él No, no, creo que no, ¿eh? Es un país Que está Stalin, mira Haz clic aquí de ahora ¿Verdad cómo es él? ¡Qué bueno! Stalin que no estará muy contento con este resultado No, no, yo creo que no Habrá dicho cabrones Me habéis usado de pucha y mal Oye, lo bueno es que acaba el mundo súper unido, ¿no? En el eje Sí, sí Todos felices, escogidos de la mano Sí, sí, sí Todo el mundo está aliado con nosotros Exacto Hay hegemonía britano-estadounidense ¿Qué porcentaje del mundo tendremos entre los dos? Ni idea Lástima no poder ahora ver las bajas, tío Qué lástima me da eso Ya, 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 ya A ver, Paz, trato de Vladivostok No No, es que ya no No, no se puede ver Qué lástima Pero bueno, estábamos Eso, está 8 millones de bajas le llegamos a causar, sí Y van, han llegado a 10 o algo así Entre algunas bolsas y eso Sí, 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 sí Pues nada Todo el mundo ha estado de supervisión a ciestro y siniestro Bueno, bueno, bueno Qué cosa A ver, vamos a ver el panel diplomático del Reino Unido A ver qué barbaridad nos encontramos Joder, no se ven los aliados No se ven los aliados Tienen unos cuantos amigos en el mundo Como podemos ver Oye, otra cosa no No, pero al menos Como que da independencia a los territorios, ¿sabes? No es como que Sí, 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 sí Mira, te garantizo la independencia por 500 de todo Oh, qué majo Qué encanto de persona Yo también, por favor, te mando mi... Y unos cuantos vasallos tienes también La república alemana Está la república alemana y... Ah, no, es la república alemana Es curioso Es curioso Tienes una amenaza activa con Manchuria ¿Qué dices, tío? Sí Ah, bueno El rey de Manchuria tiene objetivos de guerra contra nosotros Me parto Bueno, Manchuria que es un territorio democrático Sí, sí, creo que es tuyo Además, es títere tuyo Japón que está devolviendo las tropas a su territorio Sí, todo está majo Los chinos al final han hecho sus cositas, ¿eh? A lo tonto Sí, 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 sí ¿En Alemania? Acabo de verlo en persona ¿Pero por qué? Se ha leccionado ¿Pero por qué hacen esto, tío? No lo sé Pero encima Lo mejor es que Rusia Se está volviendo fascista No me jodas, tío Creo, espérate, espérate Mejorar el espíritu nacional Otorga poder político Defensa en cambio de ideología Ah, no, no, no estoy seguro No estoy seguro si lo está haciendo Pero la república federal alemana No, creo que... Sí, sí Yo creo que va muy nazi otra vez ¿Te lo imaginas? Oye Pues un mundo pacificado bajo eso El gobierno de su majestad Y el señor Winston Churchill Todo borracho Este es su sueño de borracho Defensa aérea estás haciendo Sí No se me ocurría que hacer ya de enfoque Ya era un poco por gasto Ya había un punto en que ya sabía yo Ni qué demonios más poner Porque ya lo que se fue Que me quedaba en navales Yo me quedo un territorio por... Por Rusia también O sea, por la parte occidental Ah, sí Te lo he dado yo Un poco random Pero bien Totalmente random Pero absolutamente random ¿Sabes? Sí Crimea es alemán Krasnodar Bueno, bueno Krasnodar era un... Pues bueno Muy guay esta partida, tío Ha volado la campaña Ha volado la campaña No sé No sé qué he estado haciendo La mitad del tiempo Pero... Oye, pero un momento ¿Qué cojones hace Alemania Con territorios en Francia? Un senador se retira Oh my god ¿Acabas de verlo de Francia? Territorios en... Mira Francia Mira Francia Verás que hay algo raro ahí Está bastante horrible Como unas manchas de cáncer ahí, ¿sabes? Como en plan de... Dios mío El border gore ha sido intenso ¿Eh? ¡Oh Dios! Bueno, pues nada Ha molado, ha molado Pues sí, ha estado muy bonito Ha sido un capítulo corto Porque técnicamente era el final Pero... Inesperado también, ¿eh? Yo pensé que íbamos a tener que lidiar Con los alemanes Un poquito más, sí Pero no, no Parece que con Berlín Ya se han desmoralizado bastante Han cobrado mucho también Han cobrado y tanto Eso la semana No poder ver el Ledger O algo así Pero bueno Fíjate, 185 Ay, es verdad Tu territorio ahí en Trieste Las tenías que haberte lo quedado Me he quedado Trieste, tío Qué grande Ah, no, no es mío No, esta es la República ¿Es de Eslovenia? De Eslovenia ¿Por qué Eslovenia tiene Trieste? Ah, vale Pues no tenía ni idea Ni de su existencia Y la República La Trieste Ahora que lo estoy pensando en frío Sí que me hubiera quedado Pero bueno Por la cantidad de vidas americanas Que han muerto hoy Sí, no hubiera estado nada mal Y a ver Aquí invitación de facción Y nada Turquía no ha hecho presencia México creo que tampoco No No, no lo ha hecho No lo ha hecho O sea México se está preparando Para invadir Guatemala Ah, sí Se lo está poniendo ahí ahora Plan Ah, sí Ya le veo con planes de batalla Joder Está diciendo Ahora tengo ganas de más democracia El gobierno de Noruega El gobierno de Noruega en el exilio Pero por qué cojones me salta esto ahora Bueno, pues nada Ok, todavía parece que había gobiernos exiliados Sí, de hecho tengo el reino de Croacia Y el reino de Yugoslavia Hay para restituir En fin Se los voy a restituir Oye, y lo feliz es que estarán los italianos De la cantidad de infraestructura Que le he puesto Ya ves, ¿no? Están diciendo Coño, tenemos Tenemos raíles de oro Pues muy guay, oye Yo por mí Esto es todo No sé si tienes algo más que comentar Nada, que Suiza ha estado comiendo palomitas en la partida Como es ella Ah, sí Es verdad, es verdad Se lo ha pasado Pipa viendo el caos que ha pasado Pero bueno Ha estado Ha estado cuco Han volado al final todo Ha dicho Ha palmado bastante gente Sí, sí, sí De plantillas de divisiones Voy a hacer la última paso Al final no he podido sacar Mis tanques modernicos a tiempo Pero bueno Esta era la plantilla que iba a hacer Para aplastar un poco Han hecho combate 20 Luego tenemos la división pesada La he llamado así Que gracias a tu Sherman Es decir, tu Sherman Porque he tenido que sacar tanques tuyos Y he podido sacar una división muy majeta Muy majeta Y hay alguien que está justificando contra nosotros La República Socialista Soviética ¿Quién es el puto loco? La República Socialista Soviética de Rusia Está justificando guerra con Japón Di que sí, campeón ¿De qué coño? En fin Luego bueno Los marines Marines han hecho combate 20 Esta ha sido muy básica Realmente no me he calentado mucho la cabeza Luego una división que me ha resultado útil Las guarniciones coloniales Tío Le he puesto un montón de antitanques Y han ido bastante bien Para hacer daño a las primeras fases Luego la división básica de infantería Que me he puesto Es muy básica Solo que un poco por encima De ancho de combate 20 Precisamente porque Yo esperaba no encontrarme Siempre con la superioridad Y capacidad de cubrir todo el frente Así que decidí ponerla en 24 ¿Qué más hemos estado utilizando? Ah bueno La división india Que esta sí que tiene ancho de combate 20 Tenía más resistencia Y bueno Era un poquito más ahí Para hacer cosas durum Era una plantilla copiada De los indios Al fin y al cabo Al fin y al cabo ha acabado siendo mía Ha estado bien Ha estado bien La verdad Y luego un montonazo de divisiones De todo el mundo Tengo una llamada Te lo juro Atrashium Tengo una división llamada Trigonico Pezicou Trigonico Pezicou Trigonico Pezicou ¿Por qué no? Y nada Ya veréis las divisiones de Trashium No sé qué tal les habrá salido La verdad No me he podido fijar demasiado en él Salvo en su división de tanques Que era bastante baratita Era bonita ¿no? Tu división de tanques Era una división de tanques presencia División tanque presencia Y la infantería Era infantería pura y dura ¿no? Sí, sí, sí Bueno le metí Tropas de apoyo al final Ah sí, bueno Divisiones de apoyo sí Pero quiero decir Criplicadas dentro Sí, sí Que no metí Nada, nada Vale, vale Bueno pues nada Por lo menos eso lo que hacía Era tener Ten en cuenta que esas divisiones Lo que hacen es ser Un hueso duro de roer en defensas En ataques flojean Pero bueno Para eso están los tanques Tenéis que ver De forma muy recomendada Los tutoriales que tiene Chico Percebe En su canal Que bueno pues Para una persona que entiende Pues que mejor Que quiere aprender con él Ois, ois Gracias Me sonrojas Gracias Ahí estoy viendo El mapa de la región ibera Que casi hay que ir despediéndose de él Porque lo van a dividir en varias partes Y el de Francia también El mapa etio Ah sí, es verdad Región ibérica Madre mía Esa es la tumba La región ibérica Ahora es la tumba De todos los aviones De nivel 1 ¿Sabes? Porque como prácticamente Prácticamente Tienen que cubrir tanto Que se dan de hostias Pues Es una pena Muy complicado Claro, claro En fin amigo Pues nada Ha molado mucho Ya haremos más campañitas ¿Vas a querer alguna partida más algún día? Pues sí Claro que sí Oye Cuando salga el Debe ser la resistance Se puede montar Sí También quiero Stellaris Para jugar contigo Y Stellaris tío A ver Pero yo creo que Stellaris Saldrá antes ¿no? No lo sé Algo que también te tengo que pedir Sácame a jugar al Europa Universalis Que sé que a ese le das más cañita Y yo lo echo de menos De vez en cuando Porque es que Hace tanto que no juego Y solo me gusta jugarlo en multijugador Que al pobre le tengo más muerto de risa Buah Yo tampoco creas que juego mucho Ya en general A nada Sácame a jugar Estoy triste A ver Lo de Stellaris Tío en porción Además yo tengo un montón de ganas De jugar en multijugador Tío Sí Confederations Me ha llamado mucha atención Tío Yo también Estoy volviendo a entrenar un poco Carcagada Siempre era un colega Que es youtuber También me ha estado diciendo ahí Juega Juega Y yo ya he empezado a jugar Me ha comido la cabeza Ahí está Pues sí Sí Muy recomendado el juego Yo tengo muchas ganas De volver a engancharlo Y eso cuando salga La Resistance Que yo creo que saldrá Después de Un poquito después De Federations Pues también jugaremos Y haremos algo Sí Eso espero amigo Si tampoco ha sido tanto Al final O sea Han sido Yo no sé 12-13 capítulos Sí Hemos sido Un poco a machete Como quien dice Al final También es verdad También es verdad Sí A un mod O algo Si no Bueno Veremos También algún mod El Modern Warfare Ese que se llame Como se llame Sí Podría ser Podría ser Vale Sí Ya lo pensaremos Tú Lo que tú se te ocurra O digas la gente de suscriptores Que a lo mejor a alguien se le ocurre alguna idea Eso es Le damos ahí cañita al mono No sé Una Italia-Alemania Una Rusia No sé Que podrías poner Rusia-Turquía O una cosa así Me gusta jugar de amiguetes Cosas así Turquía puede ser un buen desafío Sí Es un desafío Por lo seguro Así que nada amigos Yo me retiro Quiero comer algo Tengo ganas De me matar Pues muy bien chicos Muchas gracias Por seguir esta serie hasta el final Gracias por participar conmigo Y nada Nos vemos viendo en el próximo Chao Adiós